Bueno, pues ya está La he colocado aquí al final La bandera roja Lo he intentado colocar aquí abajo, ¿vale? Pero no he podido, debajo de la torre He hecho hasta un orificio aquí en el muro Pero no me ha dejado, y tampoco me ha dejado Colocarla debajo del cimiento Así que nada Creo yo que Es que no lo sé, no sé hasta qué punto Es más seguro colocarlo Detrás de cuatro muros que Dentro de lo que viene siendo la base Y yo no sé si esta gente podría De alguna manera No, no, no Lo he estado probando y no No pueden hacer desde fuera Pues nada, nos mataremos a hacer Tres cerraduras de oro Luego empezaremos a hacer Las cerraduras de esta puerta Luego la siguiente corona de defensa Siguiente corona de defensa Hasta cuatro cronos de defensa Eh... A lo mejor diréis Hostia, vaya matada, ¿no? Pero tampoco es tanto, ¿eh? Sinceramente Yo esto tardé en hacer Tardé de hacerlo, pues... No lo sé A lo mejor una tarde Una tarde y parte de... De un mediodía Creo Algo así En total creo que En hacer todo esto Tardé unas Tres horas y media Aproximadamente Cuatro horas No más Así que tampoco está tan matada Lo que sí que me he dado cuenta Que está a bug Las escaleras de aquí Llega un momento En que no te deja No te deja subir más No sé por qué Ahí no puedes subir Una pena Porque quería Desde ahí arriba Podía ver perfectamente Todos los alrededores De la zona Pero bueno No pasa nada Y lo siguiente será Hacer también El pozo Y bueno Una serie de cositas Por cierto Tengo que tapar aquello Bueno, fijaros Que me llevo La SVD Y la MP5, ¿vale? SVD con mirada telescópica Y la MP5 Para combate Cuerpo a cuerpo Lo que sí que voy a hacer Voy a intentar Es hacer munición De 9 milímetros En el polo de aquí al lado La ciudad de aquí al lado, ¿vale? Seguramente voy a necesitar Plomo y demás Voy a intentar lotear A ver si encuentro Y si no, pues... Pues nada Pero sí que me hace falta Munición de 9 milímetros Y... Nada más Vamos a tapar aquello Y nos vamos a buscar salseo Let's go Estoy en... Estoy en Airfield Como os dije Vamos a intentar A ver si encontramos Algo de salseo por ahí Me he venido hasta aquí Porque pensé Bueno Llevo un par de días Viniendo en verdad Cada vez que paso por aquí Me paro y tal A ver si... A ver si veo a alguien Pero en este servidor En concreto Creo que no es mucho de... No es mucho de Airfield Creo que son más de... Más de Airdrops Y de bases militares Que ven a ir aquí Sinceramente Porque las veces que he venido Ni Dios he encontrado Pero nada, ¿eh? Ni cuerpos Ni nada prácticamente Lo que sí Podríamos hacer una prueba Y es con la mira de SVD Podríamos hacer la prueba Del Zeroid ¿Se os parece? Que es la caída de bala Y así ya tenemos una cosa hecha ¿Qué os parece? Veo ahí dos Mira, me pueden ir bien Me pueden ir bien Tres Hay tres Vamos a hacer un cálculo De bala de... Espera un segundo Es que el tema de la reja Me preocupa un poco No sé si... Aquí Bueno, no creo que cuente la reja ¿Verdad? Vamos a darle a Control Control izquierda Y nos va a salir en el RN6 Que es la distancia de... Del objetivo A 54 metros Yo creo que no está a 54, ¿eh? Creo que me está contando la reja Vamos a calcular este Y si los mide 54 Nos estaba calculando la reja La verja 80 metros Y ahora 80 metros No me jodas Vale, pues aquí hay algo Que está haciendo interferencia Yo creo que está unos... Sí, 80 metros podría ser 80 metros en verdad puede ser Vamos a ver si podemos encontrar alguno Este parece... No Es que el tema de la verja Joder, no va a haber ninguno En serio Que no esté... Bueno, parece que no Vamos a ver si encontramos un ángulo mejor Este, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo de... Imagino que está a unos 100 metros 139 Bien Pues lo tenemos en 12 Vamos con el mayús izquierda Lo vamos a regular a... Vamos a ponerlo a 100, ¿vale? Y a partir de aquí Vamos a controlar respiración Manteniendo el control Y vamos a disparar ¿Veis? Bueno, si estuviese a 200 metros Únicamente lo tenéis que hacer Con el mayús izquierda Lo ponéis a 200 Este ha sido fácil Este disparo Porque en definitiva No he calculado ni viento No he calculado prácticamente nada Y lo tenía ya a 100 metros O sea, que este era fácil En el caso de que esté a 400 metros Así la cosa se complica Lo reguleis a 400 Obviamente primero tendréis que ver Qué distancia, por ejemplo Esta distancia, ¿no? Habría que verlo Yo intento siempre que voy a apuntar así A 278 metros Pues 300 metros, ¿vale? Pues se regularía a 300 Y ya... Y ya... Bueno, aguante la respiración y demás No soy ningún experto en sniping Estoy practicando, ya os digo Pero esto es la teoría Luego aparte os pone la distancia de viento Perdón, la corriente de viento Donde viene La temperatura, la humedad Aunque realmente El tema de la temperatura y la humedad Como que no le veo demasiada utilidad A estos niveles de juego Porque tampoco es un... No sé No lo veo muy... Muy factible para el skunk Pero... El tema de la dirección de viento Y la fuerza de viento Sí que habría que regularlo Pero bueno, eso más adelante Cuando tengamos... Cuando tengamos más... Skills avanzadas de sniper Pues entonces ya lo miramos ¿Vale? Pero esa es la idea Llevo un rato moviéndome por aquí No veo a nadie Así que... Me cansé Vamos a irnos un poco... Revisando zonas militares Vamos a intentar llegar a algún airdrop Si os parece Y a ver qué vemos Vale ¿Vale? ¿Vale? Oh, era bueno. Oh, era bueno. Oh, era bueno. ¿Cuál calcula la mira de antes, tíos? Qué mal. No me he dado cuenta, lo siento. Era fácil matarlo, ¿eh? Una verdadera pena. No me he dado cuenta, lo tenía fácil, ¿eh? No me he dado cuenta, lo tenía fácil. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. La zona de tiro. 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 Increíble, lo veo. Sí. Vamos. Buena. Muy buena. Llevaba media hora siguiendo a este tío. Media hora. Voy a darme más prisa. Muy bien, gente. GG. en scum disparando y demás como en otros juegos pues habrá que ir puliendo estas cosas por eso estoy buscando como loco el pvp a mi no me importa seguir a un tío media hora si con eso voy a practicar pvp y voy a tener un poquito de salseo que básicamente es para lo que estamos pero bueno la vertiente pvp también me gusta mucho pero bueno nada no tenía gran cosa la verdad jabón tequila tenía tequila recipiente de agua improvisado mira esto me viene muy bien muchísimas gracias esto me viene genial donde más lo paso mal es en el tema de los objetivos según mi movimiento porque como no estoy tan acostumbrado al pvp de aquí si que eso me va a costar un pelín más cuando los objetivos se muevan de aquí para allá deficiencia de proteína fase 0 tengo deficiencia de proteína vale tendremos que cazar algún animal porque he comido demasiada grasa he cazado demasiada grasa cazado cazado que he comido demasiada grasa quería decir y habría que cazar algún animal no tenía un gran loot se ve se vea que llevaba poco reapareciendo pero llevaba una escopeta simplemente lo que si lo he dicho habría que buscar a un jabalí ah míralo ahí está genial en serio no mueres genial pues eso mientras troceamos esto hostia 243 de fama he ganado 70 matando al reptil este estos momentos son los peores porque me da la sensación de que cualquier me va a ver y me va a joder la vida quien lleva tequila en el inventario quien se quiere emborrachar yo no lo entiendo a ver si no es para hacer la coña hacer un poco de RP quien demonios bebe tequila en fin a lo mejor tiene alguna no sé a lo mejor tiene alguna tipo de bonificación oculta que yo no sepa aparte de emborracharte no lo sé que poquita me está dando de venga me llevo una de grasa por si acaso vale que poquita carne me está dando el jabalí mira voy a lavar un gorro de a ver como es porque igualmente como llevo el gorrito este de lana voy a ver que tal es el gorro de jabalí y ya me lo cambio que os parece y voy en modo manhunt auténtico no lo puedo ver bueno not bad not bad no está mal bueno gente vamos a buscar un sitio atopiado para cocinar y ya comemos que la deficiencia de proteína no sé en qué me afecta pero no tiene no tiene buena pinta la verdad creo que este sitio es es bueno el molino hostia han caído dos airdrops en a uno uno encima del otro casi estos sitios son los mejores para parar estos molinos bueno estoy mirando que tienen ah no sí yo creo que sí que son los mejores bueno pues vamos a hacer la hoguera vamos a inspeccionar primero no sé a que haya alguien por aquí dos cofres dos cofres tres hoja de papel vale no tenía nada de valor bueno vamos a hacer aquí la hoguera si viene alguien lo escucho y le meto de tiros aunque antes me escuchara el ami la verdad no lo sé no sé si es bueno hacer la hoguera aquí no sé que venga el dueño de este sitio por si acaso vamos a hacer la hoguera arriba vale vale esto por aquí voy a encender fuego he estado mirando el tema de la cocina de la comida y es que digamos vamos a ver vale si ponemos por ejemplo check taste vale esto significa que está caliente ahora mismo está crudo pero si esperamos un poco aparecerá cooking como que se está cocinando base burning como que se está cocinando brevemente claro aquí yo creo que debería separarlo un poco quizá ahí a ver ahora ahora cocinando lentamente vale hot vale cook it vale entonces ya está esto ya está cocinado que pasa si a ver si se quema debería salir cook it excesivamente cocinado o algo así vale saldría cook it es la imagino que es la parte es el momento exacto del punto de cocción que tiene este alimento imagino que cada alimento tendrá el suyo eso al menos es la idea que tenían los los desarrolladores cuando hicieron este nuevo sistema de cocina y de deterioro de alimentos y demás no la verdad no lo tengo claro debería empezar a cocinar otro tipo de alimentos para hacer pruebas pero bueno por el momento lo estoy probando con las brochetas check taste vale hay que estar muy pendiente porque tampoco está una distancia demasiado corta digo yo pero se quema enseguida se quema enseguida burning burning claro es que ahora yo no sé si está muy cerca si está quemando debería poner que se está cocinando lentamente lo voy a pasar un poquito ahora cambio veis slightly cooked y se va actualizando el solito ahora estoy viendo que se está actualizando solo que raro no me había fijado nunca vale cocinado el tiempo entre que sale cooked que es cocinado y quemado es muy pequeño hay que estar muy muy pendientes tengo que me dar y cagar además vale la otra brocheta quizá me la voy a guardar menos mal porque necesitaba quitarme de peso de encima que estaba unos 42 kilos de equipamiento y ahora estoy en perdón estaba enviando otro lado 33 kilos bueno no está nada mal la brocheta esta me la voy a quedar voy a poner por aquí hay cosas que no me hacen falta en verdad así que creo que las voy a las voy a empezar a tirar voy a organizar un poco mejor esto esto la guardo para para las las m82 que tengo tengo tres m82 yo no sé por qué pero me ha salido un huevo de m82 de estos nunca no las he probado aún las tengo las tengo pendientes y de munición pues un segundo porque tengo seis balas aquí aquí tengo una la voy a unir y así ya tengo siete vale bueno ocho con la recámara ocho y el brócoli quizá no sé qué puedo hacer con el brócoli verdad brócoli brócoli examinar ingredientes de estofado verdura cocinada ingredientes de estofado aquí está ah pues mira carne y el cuchillo podría haber hecho ingredientes de estofado pero no sé si con los ingredientes de estofado que podría haber hecho después se puede usar con estofado claro ingredientes de estofado con estofado efectivamente y el estofado ya me pide bastante bueno la olla la tengo en casa me pediría aceite vegetal agua bueno agua o cantiplora o bebida o lo que sea ¿no? sí grasa no sé un día tenemos que ponernos a cocinar en plan cocinillas no tiene mucho sentido porque al fin y al cabo lo único que quieres es llenar el buche y ya está ¿no? voy a apagar esto ya a que con el sonido atraiga a alguien alguien indeseable y esto ¿no? ¿qué más? ¿qué más podemos? esto no sé si lo puedo comer podría podría comerlo crudo más que nada por aligerar un poco el el espacio ¿no? lo del gorro del jabalí está muy bien pero me pesa 1,2 kilos y esto me pesa 0,3 así que yo creo que lo del gorro del jabalí sintiéndolo mucho lo voy a dejar aquí no sé si puedo hacer una cabeza de jabalí pero bueno esto aquí bueno y no tengo nada más que tirar en realidad esto me lo quiero llevar a la base porque me he quedado un poco sin ellos pero es que esto lo puedo conseguir fácilmente en otro sitio en la ciudad que tengo al lado o sea que realmente voy a empezar a tirar cosas que no me hacen falta 3,4 kilos la brocheta en cuanto pueda tal me he guardado el jamón porque me habéis dicho en los comentarios que se puede limpiar la ropa así que me he guardado el jabón y yo no sé si teniendo una aguja me puedo reparar la ropa no sé la verdad tendría que mirarlo pero como me habéis comentado eso me lo he guardado que además lo tenía el muerto este que matamos hace un momento pine killers podemos unirlos no si no no venga pues solo me llevo una que tengo de sobra en la base esto me pesa 0,0 kilos que guay no pesa y listo así está bien vale bueno gente tengo una cama aquí así que la voy a aprovechar la verdad no sé para qué sirve esta función de rest pero bueno queda bien ahí pobrecillo tanto matar como cansa como cansa matar nada más gente voy a hacer la digestión y espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente hasta luego no 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 Gracias por ver el video.